Una mujer de Texas protagonizó una persecución a alta velocidad después de liberarse de las esposas y escapar en una patrulla policial. Los agentes de policía respondieron a una llamada sobre un posible ladrón en una tienda Ulta Beauty. Tras capturar a la sospechosa, Tosha Sponsler, la colocaron en una patrulla con las manos esposadas detrás de la espalda. Sin embargo, en un sorprendente giro se liberó de las esposas y se escapó por una ventana de la patrulla. La mujer lideró a la policía en una persecución de alta velocidad durante 23 minutos, poniendo en peligro a las autoridades y alcanzando velocidades de hasta 100 millas por hora. Durante la persecución, los agentes la vieron intentar alcanzar una escopeta asegurada en el vehículo. La persecución finalmente terminó en Zavala después de que un oficial estatal utilizara una técnica de intervención de persecución para hacer que Sponsler perdiera el control de la patrulla. La mujer fue detenida y enfrenta una fianza total de 18 mil dólares en la cárcel del condado de Angelina. Aquí los dejamos con las imágenes. Dile, el en el pedál, rap! ¡Ah! ¡Dang! ¡No! ¡Hey! ¡Ah! ¡Shit! ¡What the hell! No. ¡Dang! ¡Aááá! ¡No upside, 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 upside... Forte, busting their weapons on his ¡Suscríbete al canal!